Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos que son Aunque salgan y derrumbe mi caminar Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos que son Aunque salgan y derrumbe mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Tú eres mi fortaleza Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos que son Aunque salgan y derrumbe mi caminar Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos que son Aunque salgan y derrumbe mi caminar Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Avanzaré hasta llegar No te sueltes, ayúdame No te sueltes, ayúdame